¿Qué tal estimados? Pues ahora estamos presentando oficialmente el tacómetro, que no tiene nada que ver con las revoluciones, sino es la forma en la que vamos a medir si una carrera está buena, chida, chingona, guay, como le quieran llamar, o si no, entonces quédense con nosotros y ahorita les decimos cómo va a funcionar esto del tacómetro. Pues bienvenidos a otro video más de aquí de Quesadilla Racing, y en este hicimos la carrera A de esta semana de Suzuka en el circuito corto, y para platicar cómo está la carrera, si está buena o no, pues se nos ocurrió hacer un sistema de medición al que estamos llamando el tacómetro, y es tacómetro no porque tenga que ver con las revoluciones, sino más que nada porque lo estamos haciendo usando tacos. Ustedes se dirán, bueno, porque usan tacos y ustedes son quesadillas, bueno, lo que pasa es que el quesadillómetro está un poco raro de pronunciar, de hecho me cuesta trabajo, entonces tacómetro está muchísimo más fácil. Entonces, de ahora en adelante, cuando hagamos carreras, hagamos videos y presentemos aquí el resumen, pues vamos a usar el tacómetro para decir qué tan buena estuvo la carrera, si está chida, chingona, chévere, guay, che, no sé, como ustedes le llamen allá en su país, entonces qué tan buena va a estar la carrera. Entonces, pues tenemos aquí el tacómetro. Entonces, el primer, digamos, evaluación o evaluador es el reto técnico, o sea, qué tan difícil es el circuito de manejar, si tiene, si es técnico o no, si está fácil, si es un óvalo o si tiene muchos, es un circuito ratonero al que hay que darle muchas curvas, ¿no? Entonces, el primero es el reto técnico, qué tan difícil es el circuito, y no solamente el circuito, sino el combo, ¿no? Porque a veces el circuito puede estar medio sencillo, pero el auto es difícil de manejar, ¿no? Este, un auto que se desbalancea, o un auto muy rápido como la Super Fórmula, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto técnico del combo? Luego, en segundo lugar, tenemos el factor más raro, que es qué tan sucios pueden ser otros jugadores, qué tantas oportunidades de que te jueguen sucio, de que se claven por allí, que te metan un clavado allí, hay muchos lugares para clavarse, hay una chicana después de una recta muy larga como en Monza, donde se puede dar un montón de marranadas, o si es muy fácil clavarse en una secuencia de curvas ahí como en Interlagos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tan fácil es para otros jugadores ser sucios? Entonces, ese es el factor más raro. Luego tenemos la oportunidad de rebase, ¿no? Entonces, ¿qué tan fácil es rebasar o qué tan fácil es moverse lugares? Y esto va a tener que ver un poco también con, bueno, ¿qué tan...? Hay muchas zonas para rebasar o no, pero también, pues si es un circuito donde todo el mundo se estampa, bueno, pues a lo mejor si ustedes manejan bien, bueno, pues tienen la oportunidad de adelantar, ¿no? Entonces, la oportunidad de rebase es una combinación de qué tan caótica puede ser la carrera y ustedes pueden ganar lugares, o, y más bien, y qué tan fácil es moverse hacia adelante con un rebase, ¿no? O sea, que hay oportunidad de rebase, hay lugares donde rebasar, no hay lugares donde rebasar, es difícil, etcétera, ¿no? Bueno, el siguiente es la estrategia, ¿no? Que también tiene que ver con el combo, ¿no? Hay una combinación de cambio de llantas, por ejemplo, el uso de neumáticos, si hay que ahorrarlas, por ejemplo, el uso del combustible, si hay que tener estrategia de uso del combustible, pits, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente estas van a ser, pues, la C, que es la que tiene estrategia, la A y la B normalmente van a ser cero, o uno, este, y las Nations y las Manufacturers, pues también van a tener algo de estrategia, no necesariamente, ¿no? Pero son las que posiblemente tengan algo de estrategia. Y luego, finalmente, tenemos la chingonidad, ¿no? Que tan buena es la carrera, la disfrutamos, está bien, es un total de la carrera, ¿no? Entonces, está buena la carrera, está chida, está chévere, está guay, bueno, pues entonces la chingonidad es allí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues le vamos a poner taquitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si son muy buenos, digo, los tacos van a ir del 1 al 5, entonces, si son, si está malona, pues se lleva un taco, si está medio malona, se lleva dos tacos, si está más o menos, tres tacos, si está buena, o sea, si tiene buena estrategia, si está chingona, oportunidad, pues le vamos a poner cuatro tacos, y, pues si está así súper buena, en ese, obviamente, en lo que estamos evaluando, pues le vamos a poner cinco tacos, ¿no? Entonces, este es nuestro tacómetro, y a partir de hoy vamos a medir las carreras de esa manera. Y, bueno, vamos a empezar hoy con la carrera número A, bueno, la carrera número A, la carrera A en Suzuka, el corto, que es con estos carros N300, entonces vamos a usar ahí el Super Fugu, y, bueno, vamos a ver cómo nos va en estas carreras, y al final vamos a evaluar cómo está la carrera de Suzuka para que ustedes decidan si le entran o no le entran. Entonces, estamos aquí jugando con el Suizo, el Suizo no cree en calificaciones, entonces estamos arrancando desde último lugar a ver qué tanto podemos mejorar. Entonces, esta es nuestra primera carrera, lo único que hemos hecho es practicar ahí las vueltas, tratando de hacer los mejores tiempos, creo que anduvimos ahí en los 58-200, lo cual no es maravilloso, pero tampoco es así como que tan malo, creo que el mejor, el récord en ese momento es 9-57-10. Entonces, aquí ya arrancamos, un poco de caos, como siempre, ahí en las primeras curvas, aquí antes de llegar a las S, S ya se están pegando, pero creíamos que iba a ser mucho más aborazado, y más sucia en la carrera, pero parece que bastante tranquila, digo, obviamente hay que tener cuidado, no pisar ahí los pianos, los kerbs, porque si no te vas a ir por los tacos, ¿no? Entonces, ahí vimos que ya algunos ya se fueron ahí por las pizzas, las hamburguesas, y los tacos y las salchichas frankfurters, entonces estamos aquí persiguiendo al alemán, a Kosserk, y vamos a ver si en esto uno de los pocos puntos de rebase que hay, quizás yo diría que incluso a lo mejor el único punto de rebase que tiene esta carrera, sin embargo, a pesar de que no es muy fácil rebasar, este, como se dice, puedes lograr varios lugares, porque te puede pasar, o a los otros jugadores les pasa lo que nos hemos pasado ahí, que tocábamos los pianos y nos vamos ahí por los tacos, ¿no? Entonces, muchas idas por los tacos, penaltis, lo cual compensa un poco que no se puede rebasar tan fácil aquí en este circuito corto de Suzuka, pero con todos los penaltis y todo lo que pasa ahí en la carrera, bueno, esto no es la oportunidad de avanzar en algunos lugares. Entonces, aquí atrás del alemán que lleva dos segundos de penaltis, un poco cerrado, frenando, tratamos de ahí de no pegarle demasiado, digo, de no pegarle, digo, le dimos ahí un toquecillo, entonces, se fue ahí adelante, va a cumplir sus penaltis en un momento, y bueno, eso nos va a ayudar a nosotros a recuperar, hay algo de lugares, aquí atrás del otro alemán sobre las heces, tratando de rebasarlo, como ven, a pesar de que tenemos más velocidad y tenemos ahí algunas mejores líneas, cuesta trabajo meterse, digo, a menos que te des ahí un trompicón, digo, aquí nos vamos a meter y le vamos a ganar el lugar, que es quizás el otro punto de rebase, aquí el alemán se va por la calle de la amargura, este track no es así súper técnico, pero, y además es corto, pero tiene ahí sus complicaciones, ¿no? este, las heces, las vueltas allí, la de, bueno, la entrada hacia el pit, y bueno, terminamos aquí la, la, nuestra primera carrera ahí en, en séptimo lugar, ¿no? digo, no, no la, la, la mayor cosa, aquí en nuestra segunda carrera, ya no empezamos en último, empezamos en noveno, porque hay unos peores calificados que nosotros, arranquen ahí con el, con el track control en uno, realmente no sé si cero, como funcione, no lo probamos, pero, pues, para hacerlo seguro, pues, arranquen en uno, ¿no? aquí en el midterm, va a haber ahí un poquillo de, 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 de roces, chocones, eh, laminazos, eh, no demasiado fuertes, o sea, como les decíamos, nosotros pensábamos que iba a ser mucho más, este, caótica la carrera, eh, aquí, pues, obviamente, eh, hay los que pierden ahí la línea, se van derecho, se van ahí, eh, a la calle de la amargura, se van ahí por las pizzas, los tacos, y las hamburguesas, entonces, eso te ayuda, eh, a recuperar algunos lugares, a pesar de que, de que es un poco difícil rebasar, aquí en este punto es donde se te pueden clavar, entonces hay que tener cuidado ahí, alguien se puede clavar, de hecho ahí, nosotros no nos clavamos, ¿no? aquí pensábamos que, que, que el español se iba a ir a los pits, pero no, eh, nomás intentó, eh, y bueno, ahí les ganamos el lugar, al, al, al español y al, y al inglés, a Elusiva, eh, Fritz Five, y bueno, ahí los, le dimos la Elusiva, eh, y bueno, aquí adelante, eh, creo que va a haber, sí, allá el otro, eh, alemán, también tiene una falla, que es lo que hay que aprovechar, ¿no? En esta carrera, como les digo, no es tan fácil rebasar, entonces, eh, hay que aprovechar los errores de los, de los, de los otros jugadores y jugadoras, entonces traten de, de, de llevársela tranquilo, no alebrestarse demasiado, y pues es posible que, que, que logren, eh, eh, algún buen lugar, ¿no? Entonces, aquí ya, eh, vamos en cuarto lugar, eh, arrancando desde el noveno, eh, vamos a ver si, si podemos conseguir un podio, entonces aquí ya en la vuelta número cuatro, eh, ya casi empezando la, 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 la quinta, lo vamos allá atrás de, de Seth Biker 88, el, 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 el francés, y conseguimos la vuelta más rápida, ¿no? Entonces, cosa que pocas veces hacemos conseguir vueltas más rápidas, aquí nos acercamos mucho más al francés, estábamos en, 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 en sectores púrpura, eh, posiblemente para lograr otra vuelta, pero, eh, con el rebase allí, eh, en la última curva, eh, medio naivy, pero, pues, abrió y, pues, nos dio la puerta, nos metimos, no le pegamos, no lo tocamos, eh, no pudimos conseguir otra vuelta más rápida, pero ganamos ahí el tercer lugar, y, eh, ya nos dio tiempo de alcanzar ahí a los dos ingleses, y, pues, nos tenemos que conformar con un tercer lugar, pero, eh, bastante bien, ¿no? O sea, creemos que llevamos un buen pace, eh, y, eh, disfrutando la carrera que se nos ha hecho bastante divertida, eh, este, hubo muchas críticas de que estas carreras, las carreras de semana estaban medio malonas, pero a nosotros nos está gustando bastante, entonces, eh, aquí con la vuelta más rápida, carrera limpia, eh, estuvimos seis lugares, eh, eh, consiguiendo el podio, ¿no? Entonces, eh, como pocas veces, como que salí a, eh, racing, eh, si no me equivoco, en esta carrera, dijimos, bueno, está un poco tranquilona, ¿no? Será porque, eh, andamos en lobbies, que somos mucho más rápidos que los otros jugadores, que, eh, se oye en medio más mucho, pero, pero si andamos un poco más rápido que los otros, dijimos, bueno, vamos a uno que, que sea B, eh, con la cuenta aquí del Real Artudito, entonces arrancamos ahí en quinto, y sí, un poquito más, eh, Touchi, ahí, este, un poco alebrestadones, eh, tratando de agandallar, eh, nos agandallan un lugar, pero nosotros agandallamos otro, entonces, eh, ahí en cuarto lugar, aquí, se nos tratan de, de, de hacer un Daibombi, entonces sí se puso un poco más, este, peligrosona la cosa, ¿no? Pero tampoco demasiado, porque igual que en las otras carreras, pues, se matan entre ellos, ¿no? Entonces, eh, pues aquí ya estamos cómodamente, eh, peleando el tercero, segundo, incluso, eh, por un podio, eh, el cuarto lugar viene ahí un poco atrás, digo, no muy atrás, pero, pues, se vienen ahí dando con, 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 con una vacínica, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente, nos pudimos separar, no demasiado de, de, de este, de este español, IMS, eh, Baro, Barón Posi, eh, eh, que venía manejando muy bien, entonces nos alcanzó, pues ahí, ahí está intentando, eh, meternos, eh, eh, aquí nos vamos a cerrar, ahí, para que no se nos clave aquí en esta última, eh, vuelta antes de llegar a la, a la recta final, pero, eh, pues no tenemos así una excelente salida, eh, él o ella tiene una, o, la persona española, eh, tiene una mejor salida, y, pues, aquí con el flip stream, pues, el rebufo, pues, nos va a agarrar, eh, y, eh, pues aquí es cosa de ver a quién brinquea primero, quien cierra los ojos, fuimos nosotros, entonces, pues, nos, nos, nos gana, ahí ven que es el número uno, entonces, pues, ese es el mejor rankeado ahí del, del, del lobby, entonces, pues, puede ser un buen piloto o pilota, y, pues, ahí nos, gandayunea el, 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 el podio, bueno, no el podio, ¿no? El, el cuarto lugar, entonces, pero, pues, ya, ese nos va a la, la oportunidad del podio, digo, todavía estamos en la sexta, pero, pues, la verdad que este piloto o pilota es mucho más rápido que nosotros, y, eh, aquí va a tener un penalty, eh, de track limits, entonces, dijimos, ah, bueno, pues, igual aquí nosotros, este, podemos ver a ver qué pescamos, ahí está piloteando, eh, el, el, el tercero y cuarto lugar, a ver si, si, si logramos algo, eh, desafortunadamente, pues, eh, nos fuimos un poquillo más lentones, y, además, como van a ver ahí en un momento más, este, pues, vamos a hacer un track limits, entonces, pues, ahí vamos a perder toda la oportunidad de, de conseguir el podio, pero, pues, en un buen pace, eh, aquí con los jugadores de nuestro, ahora sí, de nuestro nivel a, a nivel B, pero no nos fue tan mal, eh, buena calificación, tampoco extraordinaria en quinto, eh, pero, pues, tampoco tan mala, eh, y empezamos en quinto, terminamos en quinto, entonces, no ganamos ni perdimos nada, eh, hay un penalty por, por, no por ser sucio, sino por track limits, entonces, eh, buen resultado, creo, que obtuvimos aquí. Pues, vamos ahora a calificar el track, entonces, el primer, eh, lo primero que vamos a calificar es el reto técnico, y aquí le vamos a dar, eh, tres taquitos, eh, es un track corto, entonces, no hay mucho que aprenderse, o sea, no es así súper difícil de aprenderse, pero, el combo, pues, es con el, con el Fugu, con estos 300N, que son cargos más o menos poderosillos, y que hay que estar balanceando, ¿no? Este, es casi, casi como estar haciendo malabares, entonces, hay que estarse moviendo de un lado para otro, tratando de acelerar, frenar, tratar de llevar un buen balanceo, tener cuidado con los pianos, porque si tocas este piano, por ejemplo, el de aquí, de esta curva, te vas por allá, de hecho, fue lo que nos pasó en una, y, eh, si tocas uno de los pianos, de hecho, es lo que nos pasa por acá, pues, te vas, ¿no? Y es muy fácil perder tiempo, entonces, eh, hay que tenerlo cuidado y hay que estar balanceando el auto, ¿no? Entonces, creemos ahí que, si no es súper técnico, si hay que tener cierta técnica, le damos ahí, eh, tres taquitos. Para el factor marrano, le vamos a dar dos. La verdad es que pensamos que iba a ser un poco más, eh, difícil, pero, eh, la verdad es que está más o menos limpio, ¿no? Esta parte aquí, eh, arrancando, es la, la, la más difícil, donde se te pueden clavar, donde te pueden pegar. Tratando de irse por adentro, es donde uno lo puede evitar y que sea más o menos, eh, salirte sin mucho, sin mucho problema. Y también los locos que se van a meter, eh, se te van a tratar de adelantar y sacar, se van a ir aquí, ¿no? Se van a ir tanto en la primera curva como aquí en las heces. Entonces, como vemos aquí, pues, ya íbamos en, creo que en último lugar y, pues, ya vamos ahí en octavo. Y aquí, dentro de un poquito más adelante, esos dos se iban a ir, ¿no? Igual acá vamos en noveno. Entonces, aquí se van a querer clavar entre ellos, eh, unos a otros. Pues, ahí se van unos, se van uno, dos, tres. Eh, ya vamos en séptimo. Aquí nos pegan por atrás. Pero como vamos a ir por dentro, bueno, le vamos cuidando. Aquí se nos mete el italiano. Eh, entonces es un poquillo sucio, pero para hacer una carrera A, creo que bastante tranquilo. Después de esto, de la primera vuelta, si uno sobrevive la primera vuelta, de hecho, pues, ahí se fueron ya, eh, varios. Ya íbamos en quinto. Sobre uno, sobrevive uno a la primera vuelta, pues, ahí uno, uno la lleva, ¿no? Entonces, igual, eh, no es muy fácil rebasar en ese circuito. Eh, pero como vimos, eh, eh, cuando, eh, hay jugadores que se ponen un poco locos al principio, pues, a pesar de que es difícil la oportunidad de rebase, eh, pues, entre ellos se van a matar, ¿no? Entonces, eso te va a permitir poder alargar a algunos lugares y, y, pues, no tener, eh, demasiado problema. Eh, luego, en cuanto a estrategia, pues, es la carrera A. No hay que hacer absolutamente nada. La estrategia es no morirse, no matar a nadie, no tener penaltis, no cometer errores. Entonces, bastante sencilla la estrategia. Entonces, le vamos a dar un taquito. Y de chingonidad, pues, la verdad es que a pesar de que muchos, eh, hubo mucho debate, eh, eh, afuera en, en el Twitter y en otros lugares de que las carreras de esta semana apestaban. Pues, a lo mejor las otras dos, la verdad es que no las hemos hecho. Eh, Dragon Train nos parece así muy interesante. Eh, y la otra de Sardinia, a lo mejor está buena, a lo mejor vamos a hacer un, un, un directo. Pero esta, eh, nos gustó. O sea, la disfrutamos bastante, tanto empezando desde atrás con, de, con el, con el suizo, como, eh, haciendo carrera normal con, eh, de Real Artuditu. Pensamos que iba a ser mucho más sucia y mucho más, eh, eh, caótica, pero no. Eh, si uno la libra ahí en la primera, en la primera curva, metiéndose por adentro, tratando de no meterse de muchos problemas, la carrera está, está bastante tranquila, no muy sucia. Entonces, por eso le damos, eh, cuatro puntitos de, de, de chingonidad, porque la verdad es que sí nos parece que está, está buena la carrera. Entonces, eh, pues esto es, eh, nuestra, no nuestro reto, nuestro tacómetro de Suzuka, eh, carrera corta. Entonces, la verdad es que sí la recomendamos. Esperemos que les vaya bien. Eh, nosotros lo disfrutamos mucho, eh, y bueno, eh, vamos a hacer otro video por ahí en la semana. Esperamos, eh, sobre la otra carrera. Eh, a lo mejor en directo, eh, como les decía. Y pues muchas gracias y nos vemos pronto. Ah, y no se olviden del like, eh, del subscribe. Ya tenemos 50 suscriptores. Entonces, eh, pues sean el 51, 52 y pues lleguemos hasta 100. Muchas gracias. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!